Música Contamos con la presencia del señor Mauricio Cajamarca, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, con quien vamos a dialogar en los próximos minutos sobre la situación que se vive en esta parroquia por el invierno que ha afectado la vialidad y otros aspectos durante los días pasados en la parroquia de la Asunción y de forma más contundente en la comunidad de Pichanillas. Mauricio, bienvenido. ¿Cómo está al momento la situación en la parroquia de la Asunción? Bueno, un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, realmente agradecer el apoyo de diferentes instituciones que se han hecho presente para afrontar el tema invernal a nivel de la parroquia, de manera especial en la comunidad de Pichanillas. Bueno, el día de hoy estuvimos con los compañeros del gobierno parroquial, estuvimos en lugar de los hechos donde la parte alta de la comunidad de Pichanillas. El día de hoy también en la mañana había estado algunos técnicos del Senagua. Esperamos un informe de parte de ellos por el tema de un reservorio en la parte alta para ver qué informe, digamos, nos presenta. Agradecer a la prefectura de la SUEI que prácticamente se ha acudido al llamado de una manera inmediata. Nos han apoyado con maquinaria y también nos han ayudado con ármicos para prácticamente habilitar la vía que estaba, digamos, estaba en mal estado. La municipalidad también se ha hecho presente también alquilando una maquinaria allá para ayudarnos a limpiar lo que es cunetas. Algunas instituciones como la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, el MIES también se ha hecho presente con algunas familias que están, digamos, han presentado de una de las viviendas que prácticamente se colapsó. Han ayudado con raciones alimenticias. Agradecerles a todos ellos. Hay bastante trabajo por hacer. Realmente las vías hacia Pichanillas están realmente destruidas y esperamos ir solucionando en el transcurso del tiempo que el invierno no nos siga afectando más de lo que ya nos ha afectado. ¿Continúa lloviendo por esta zona, Mauricio? Sí, realmente hace la semana pasada también tuvimos de nuevo unas fuertes precipitaciones donde fue afectada la parte de la comunidad de Moicén. Casi se nos fue la mesa de la vía. Ahora estamos coordinando con los dueños de una parte para ver si se hace una variante en la vía donde la prefectura también nos ha dispuesto a apoyar con la maquinaria que lleguemos a un acuerdo con los dueños para hacer esta variante porque realmente es un peligro en vista que casi la mitad de la vía se había colapsado. Pasando también ya la parroquia de la Asunción hubo problemas la semana pasada que hubo el desbordamiento de algún canal de riego que ponía en riesgo algunas viviendas y de hecho hubo inundaciones. Esa situación ya está superada. Sí, aquí realmente la semana pasada tuvimos ese inconveniente. Hubo un deslizamiento en el canal de riego El Ingenio que tiene un caudal bastante grande. Colapsó este deslizamiento justamente al lado de la vía y taponó directamente al canal y todo este caudal fue por la vía principal donde afectó en principal a las vías y también puso en riesgo algunas viviendas porque esto afectó directamente a la comunidad de Santa Rosa. Agradecer el apoyo de mucha gente de buena voluntad que estuvieron presentes en estos días difíciles que nos tocó afrontar ha apoyado en Mingas ha estado presente la gente apoyando y algunas instituciones que se han hecho presente apoyando para solucionar estos temas. Ahora, en la comunidad de Pichanillas existe gran dificultad. Uno es una de las comunidades más alejadas de la Asunción y de los puntos más alejados también del Cantón Girón la vialidad tiene inconvenientes y se han suscitado problemas a inicios de este año un hecho también fortuito que afectó al agua potable el volque de un vehículo que contaminó el agua y ellos se han ido sumando ahora a esas situaciones naturales ¿qué es lo que necesita la población con urgencia? ¿cómo está la gente de ahí? Sí, realmente en el tema vial está bastante deteriorada las vías nosotros hemos dispuesto del recurso de la tasa solidaria ya de este año que nos van a entregar entrar a intervenir estas vías realmente es bastante preocupante el tema vial en la comunidad y como usted manifiesta la distancia es una de las comunidades más lejanas es la comunidad más lejana de la parroquia y creo que también una de las más lejanas del Cantón Girón que se nos hace difícil la extensión del centro parroquial hacia la comunidad estamos hablando de más de 20 kilómetros hacia llegar a la comunidad el día de hoy estuvimos allá en el lugar donde está posiblemente que se nos puede si es que continuamos con este invierno que hemos tenido pueden afectarse alrededor de unas 5 o 6 viviendas por eso ellos están prácticamente ya no están viviendo ahí en este sector están viviendo en familiares o algunos que tienen una vivienda fuera de ahí de ese sector están fuera digamos de este sector ¿Las 8 familias evacuaron? Sí ¿O son más familias que han evacuado? No, es las 8 familias hay dos familias que se niegan prácticamente a salir porque no tienen otro lugar donde donde estar entonces esperamos que no nos afecte el invierno nosotros el día de hoy hemos dispuesto a subir una maquinaria para hacia la parte alta para tratar de hacer algunos drenajes y esperamos ahorita lo que es de Senagua que prácticamente hoy día confirmamos que realmente el tema de un reservorio que hay en la parte alta es creo que una parte de las causas de que se hagan estos asentamientos y posiblemente si es que si es que no se soluciona este tema podría irse una digamos una gran parte de una parte de un cerro que tenemos problemas ahí dentro de este cerro están las ocho viviendas que están en peligro o las ocho viviendas de las familias que han sido evacuadas claro dentro de este digamos a donde iría todo como es están en la parte baja serían los afectados directos entonces para prevenir esto se ha dispuesto que que estas estas familias por precaución no no estén en estos lugares ahora usted nos decía que las dos familias que se resisten a evacuar es por lo que no tienen algún lugar a donde acudir sin embargo en la reunión que se mantuvo hace ocho días un día menos en el con el COE la mesa número 4 manifestaban de que son ellos quienes no quieren salir y que está a disponibilidad como última opción la escuela Antonio José de Sucre para las personas que evacúen a ese lugar claro o sea como siempre hay en estos casos póngase ellos se niegan a salir por el tema de que tienen algunos animales domésticos bienes personales entonces tienen este miedo este temor digamos entonces es bastante complicado el día de hoy estuvimos visitándoles hemos conversado un momento con ellos y ellos como dices esperan su creencia en Dios que no que no siga el invierno esperamos con las soluciones que digamos que tratamos de hacer el día de mañana el día miércoles mañana te van a hacer presente creo que van a hacer una minga la gente entonces ellos están esperanzados en este tema digamos bueno y la persona que las personas la familia que perdieron su vivienda como está la situación de ellos si nosotros desde el gobierno parroquial hemos apoyado con maquinaria para hacer algunos drenajes la municipalidad se ha hecho presente como decía el MIS también se ha hecho presente con algunos víveres apoyando también nosotros desde el día de hoy estuvimos con algunos algunos víveres y algunas cosas más porque se fue todo lo que es un dormitorio y lo que es una cocina digamos todos los no tienen apelamos a la buena voluntad de mucha gente que nos apoyen para ir ayudando a ayudar a esta familia que realmente ha perdido bienes materiales bastante grandes y la casa se perdió completamente ellos tendrán que rehacer su habitación en otro lado o ese mismo lugar es seguro el problema más es que en la parte alta como la comunidad de Pichanillas en donde está centrada la comunidad digamos es bastante el terreno es bastante irregular en la precipitación de las lluvias que hubo el día miércoles 25 una parte había colapsado y se tapó una cuneta y justamente se desvió hacia la casa entonces ahora se está limpiando todas esas cunetas esos pequeños deslizamientos y prácticamente de la vivienda más o menos un 60% de la vivienda se ha perdido en su totalidad ellos prácticamente hay un ofrecimiento creo del Midubi que posiblemente les van a apoyar para la reconstrucción de la vivienda esperamos que se dé cumplimiento estos ofrecimientos en caso de que las cunetas se mantuvieran limpias como deben estar estos problemas podrían no haberse presentado realmente con el tema de la naturaleza no se puede saber lo que pasa que justamente ha habido un deslizamiento en la parte alta lo que desvió la la causa del agua si hubo un deslizamiento de tierra entonces eso es lo que afectó en sí ahora ustedes como gobierno parroquial han contado con los recursos para afrontar esta situación que serían recursos extras a lo que se planifica si realmente nosotros el poco recurso que se tiene dentro de la institución ha sido prácticamente gracias al apoyo de todos los compañeros del gobierno parroquial lo estamos destinando para hacer ya luego una reforma porque realmente en estos temas emergentes no podemos esperarse nos va a complicar algunas obras que están pendientes para el año pero lo tenemos que hacer aquí como manifestaba la prefectura también nos ha apoyado bastante para ir solucionando estos temas digamos nosotros hemos dispuesto maquinaria ya casi prácticamente estamos una semana con una retroexcavadora en la comunidad que eso implica digamos en las comunidades que eso implica algunos gastos y va a ser va realmente va a afectar en algunas obras que estaban previstas para este año la vialidad es uno de los principales problemas y esto de hecho va a agravarse ahora con los recursos mucho más limitados de la tasa solidaria si realmente nosotros en este tema de la tasa solidaria nos vemos afectados nosotros con esta reforma que estoy soy parte de la de la cámara provincial hicimos una reforma era una propuesta que se salió desde los desde los gobiernos parroquiales íbamos a como ser por ser una de la la quinta parroquia en el tema vial a nivel de la provincia íbamos a percibir alrededor de 150 mil dólares de la prefectura más nuestra contraparte íbamos a llegar a los 200 mil dólares para el mantenimiento vial en este año pero por estos inconvenientes de que se suscitaron los días anteriores se hizo una socialización la semana pasada con los de la prefectura y ya no se habló de 150 mil dólares ya se habló prácticamente de 100 mil dólares que vamos a a percibir prácticamente el perjuicio directo a la parroquia de la asunción ha sido más o menos casi de unos 50 mil dólares pero el gobierno ha ofrecido a cambio de eso van a declarar en emergencia vial y que van a arreglar ellos las vías que han conocido al respecto si bueno con nosotros no han dialogado pero lo que hemos visto en los medios de comunicación realmente de donde venga bienvenido si es que esperamos que lo cumplan yo de mi parte si quisiera que el gobierno nacional primeramente cumpliera los compromisos que ya tienen previstos digamos como la vía cuenca gira un pasaje ustedes saben el tramo de lenta santa isabel como realmente se encuentra en este momento que se solucionaran esos inconvenientes y si es que con este tema de emergencia vial que están declarando eso implica que van a llegar recursos a la parroquia bienvenidos creo que en el tema vial es lo más importante que necesitamos ahora mismo para llegar a la comunidad de Pichanillas tenemos dos dos trayectos prácticamente estamos hablando solo ahí en la comunidad de Pichanillas casi unos 25 kilómetros entonces si es que ya se declara en emergencia vial esperamos que sea una de las primeras vías que intervengan que nos ayuden 25 kilómetros ¿cuánto cuesta o cuánto es el costo de un kilómetro de arreglo a nivel de lastre como es esta vía? nosotros bueno el año el 2013 que nos dieron el recurso de la tasa solidaria nos entregaron alrededor de de 62 mil dólares nosotros eso implica que arreglamos prácticamente unos 40 kilómetros hemos arreglado en la parroquia sabemos que con la prefectura ellos tienen costos mucho más altos pero desde que nos empezaron a entregar los recursos hacia las parroquias optimizamos al máximo porque aquí implica también el trabajo la mano de obra que pone la comunidad ayudándonos en roces en todos estos trabajos entonces implica y también una de las ventajas que hemos tenido es la que la mina del arte la tenemos cerca entonces eso también abarata un poco los costos los recursos de la tasa solidaria llegan a los gobiernos parroquiales o es como se manifiesta que se se van para otros lados para otras actividades de la prefectura para mi realmente son temas políticos peleas o por poderes realmente los que sentimos y los que vivimos en la zona rural hemos sentido realmente un apoyo estos últimos años yo cuando llegué a la administración había vías prácticamente terminadas acabadas que la vía principal mismo era intransitable y gracias a estos terminadas o acabadas en el sentido de destruidas de destruidas entonces gracias a este recurso la tasa solidaria prácticamente nosotros teníamos a la microempresa vial en un año entramos con arreglar en el siguiente año arreglar las vías digamos a los ramales y eso es lo que la gente ha sentido que gente que digamos estos ramales que nunca se ha entrado con maquinaria a botar un viaje de latre una máquina lo hemos hecho y este año como decía teníamos previsto alrededor de 200 mil dólares y nosotros había un ofrecimiento de nuestra parte ya porque estábamos convencidos que este recurso llegaba y ir a arreglar prácticamente el 80% de las vías en la parroquia bueno esperemos que se dé solución a esto ahora nos preguntan ¿dónde se puede entregar ayuda para las personas damnificadas? bueno nosotros si nos pueden apoyar puede ser directamente al gobierno parroquial de la asunción en el centro parroquial estamos ahí para cualquier ayuda para poder apoyar lo que sea su voluntad esto va a ayudar enormemente lo que más se necesita la gente son víveres utensilios más de cocina porque prácticamente perdieron todo contarles que prácticamente el siguiente día de esta tragedia lo que era la refrigeradora se encontró en la vía y todos digamos los utensilios ya prácticamente perdieron entonces ha habido mucha gente buena voluntad que nos han colaborado y hemos estado tratando de llegar con alguna ayudita ya a estas familias ¿cuál es el número telefónico de la junta parroquial Mauricio? el 2290-326 también al correo de la institución junta asunción arroba hotmail punto com para ponernos en contacto o a las redes sociales de facebook que es junta parroquial asunción muy bien esperemos que en primer lugar el temporal no afecte más a estos lugares y a todos los lugares y también que la bondad de muchas personas pueda ayudar a salir un tanto de esta situación difícil que viven muchos hermanos en la comunidad de Pichaniñas y en la parroquia de la asunción Mauricio gracias algo más tiene que acotar antes de concluir con este diálogo si agradecerle la invitación y también a nuestra gente agradecerle el apoyo grande infinito que han dado para afrontar estos momentos tan duros que hemos pasado gracias a nuestra gente hemos podido seguir adelante esperamos seguir trabajando con el mismo afán con todos en unidad creo que la la minga es la fortaleza de nuestra parroquia y lo que nos ha hecho avanzar y afrontar estos momentos duros gracias a todos los televidentes por el apoyo gracias también Mauricio hacemos un espacio publicitario al volver estamos con más noticias importantes